Un excompañero mío, se llama Wilfred Zaibo, jugó aquí, y hablé con él un poquito y me comentó que era una ciudad muy buena para vivir, muy tranquila y que el club era, como el lema dice, un orgullo y humildad. Pues el día a día en el vestuario yo creo que es una competencia muy sana, muy buena, lo que representa el lema nuestro de Fuenlabrada, orgullo y humildad, lo transmitimos creo yo, el equipo. Hay gente que puede estar al 100% conmigo y hay gente que esté totalmente en contra. La única manera de defenderlo yo creo que es que entiendan la forma de jugar, que defiendo un club y cuando defiendo el club tengo que defenderlo de la manera mejor o de la manera que pueda en ese momento. Y si tiene que ser como soy yo, pues lo haría mil veces más. Mi mujer me acompaña a todos los lados, donde yo vaya ella va sin pensárselo y luego, bueno, tengo un niño pequeño de tres años que es con el que celebro todos mis éxitos que tenga, lo celebro con él. Y que seguro que verá un equipo guerrero y que va a luchar hasta el último minuto. Yo, si tuviese la capacidad de cambiar algo en el mundo, que los ricos no sean tan ricos y que los pobres no sean tan pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!